El Fondo Al no haber comparecido la parte demandante Se solicitó que se pronunciara el defecto En razón de que no concluyeron que estábamos todos convenidos Con peligro a concluir algo Y al no presentar ningún tipo de pruebas En contra de que se declarara Que se rechazara por principio Porque no presentaron las pruebas suficientes Para demostrar que había una difamación e incuria En contra de Cristino Rodríguez Eso yo creo que ya esperaremos el fallo Se pronunció el defecto en contra de ellos En fin, yo creo que aquí ha culminado por esta etapa ¿Cuándo será el fallo, licenciado? No, después que se entregue el escrito justificativo Que es de ley Para que el juez pueda ya fallar definitivamente Y eso va a pasar entre 5 a 10 días Gracias, señor 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 Gracias, señor